La policía de Caragobo, luego de un trabajo de investigación previa a inteligencia, se logró decomisar una gran cantidad de material estratégico de más o menos 20 toneladas aproximadamente. Asimismo, se logró incautar una gran cantidad de dinero, máquinas de imputar el mismo, tres camiones tipo carga, un montacarga que se observa acá. No lo vamos a permitir que estas grandes mafias afecten a nuestro pueblo carabobo. Gobernador, usted dio una instrucción, que ataquemos a la mafia que se roba la electricidad del pueblo venezolano en las comunicaciones. Acá están los cables de alta tensión, acá está el cable de CAN-TV que le corta las comunicaciones al pueblo. No lo vamos a permitir, seguiremos en la calle desplegado por sus instrucciones para acabar con estas mafias que se roban la luz al pueblo carabobo.